¿Qué es la legislatura? Cuando nosotros podemos articular, podemos trabajar muchísimo más en sintonía, primero para saber qué se está haciendo en la legislatura de Mendoza, que ustedes tengan la información directa, que puedan seguir. Nosotros ya tenemos un canal de YouTube directo, una radio en directo, que transmite en directo, que ahora vamos a este año a trabajar en comisiones, pero también para poder ver lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Pero ahora, fundamentalmente, lo que nos trae es este convenio que tiene que ver con la cooperación en el ámbito de capacitación. Hemos fortalecido muchísimo nuestra escuela de capacitación, esta escuela de gobierno, que lo que pretende es formar a la gente en el ámbito legislativo en distintas materias. Hay como 16 cursos en este momento que se están dando, más terminalidad educativa, más una tecnicatura en el tema legislativo, que la directora es Silvia Castel, que me acompaña aquí, y que va a quedar a disponibilidad de toda la gente del Consejo Deliberante, del personal, de los legisladores también, que quieran acceder a todo este tipo de formaciones. Yo creo que es esencial para generar estos vínculos, porque tanto el Consejo Deliberante como la legislatura son un poco la caja de resonancia de la sociedad. Es decir que estos cursos no solo son para el personal del Consejo Deliberante, sino que están abiertos para gente que quiera tomarlos, para gente que quiera capacitarse en algunas de estas materias que nosotros hemos empezado, que empezamos con poca gente relativamente, pero ahora ya llevamos casi más de 600 alumnos, o sea que va cobrando mucho volumen, y la idea es llegar desde distintas maneras y facilitarle a la gente. Tenemos un aula virtual, donde los profesores se trasladan con máquinas ya equipadas, con todos los cursos, puestos en la computadora para que lo puedan seguir. Tenemos también, ese es el aula virtual, pero también tenemos educación a distancia. Hay cursos que no son necesarios hacerlos de manera presencial, que los puedan tomar online. Eso facilita muchísimo también que puedan acceder. Y después algunos sí que requieren presencial, pero con este convenio los profesores se pueden trasladar para dictarlos acá, si por supuesto hay interés sobre los cursos.